¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Realmente estamos muy contentos de que podamos estar juntos y de haber conseguido este tercer Festival Barro. La verdad no sabíamos que estábamos haciendo historia, pero la historia nos dijo que sí, que estábamos haciendo algo muy importante. Se demostró que podíamos vivir perfectamente en un ambiente de libertad y en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que más me gusta de las cosas que quedan construidas en el tiempo es que la flora se los va comiendo, ¿no? Y la fauna seguramente también. Bueno, estamos en los fondos del velódromo, un lugar emblemático para los argentinos. Y esto estuvo olvidado por mucho tiempo y yo lo conseguí en 1970 para ser el primer festival de rock and roll de la Argentina al aire libre y masivo. Yo abrí el barro del año 70 y de tocar en floresta para cinco amigos salí a tocar delante de 15.000 personas. Nosotros no pensábamos que los raros eran tanto. Para ese momento, 15.000 personas eran 150.000 de ahora. Era una exageración. No, únicamente se veían multitudes así en fútbol o en cosas así, pero nunca en música. Ni nosotros ni los músicos sabíamos lo que iba a pasar. Pero cuando abrimos las puertas el primer día, fue una invasión. Se llenó absolutamente todo y nos desbordó. Fue un evento totalmente atípico. No existían situaciones así multitudinarias que tuviesen como centro, como eje la música. Me llevé una capelina vieja de mi mamá porque, claro, estaba la onda Gusto en el aire. Hacía un año que había pasado lo de Gusto. Se llegaba a tener como una especie de conciencia universal de un movimiento que se producía de manera inconexa en cuanto a lo material, pero totalmente conectado en cuanto a lo ideológico. Desde ahí, desde ese momento, empezó una saga de festivales barro en la que debutaron todos los grandes músicos argentinos y que inclusive causaba algunas disputas porque si no estabas, eras como que quedabas afuera, ¿no? En el velódromo estrenamos parte de la Biblia. Creo que fue la primera vez que tocamos el Génesis. Que fue increíble la gente como lo recibió, como parecería como que ya lo conocía. Y fue maravilloso, realmente maravilloso. Entonces, lo que a mí me sorprendió, primero, fue ver ese escenario enorme, ¿no? Que ahora yo tengo las fotos y daba lástima, pero para esa época. Ahí creo que fue donde nos dimos cuenta que era una especie de movimiento tanta gente, ¿viste? Aparte había una sensación de libertad, de querer ser libres. Y como estábamos también en una sociedad signada por la violencia, por la represión militar, que te agarraban solamente por tener el pelo largo y te lo cortaban, por eso nuestra revista se llamaba Pelo, había esa cosa no contenida de violencia. Y acá se podía expresar. La vida en general era bastante brava, porque todavía había un resquicio así de mirar la imagen, cómo estás vestido, el pelo largo, esto. Era una cosa muy, muy bueno. Hoy yo la veo tarada, ¿no? Era realmente una cosa tarada, pero era peligrosa, te digo, porque podías tener líos en la calle, en cualquier lado. Estábamos totalmente oprimidos, por eso te digo, era un sistema de dominación absoluta, sobre todo en cuanto a lo artístico y en cuanto a lo ideológico. Sigue sacando jóvenes que según se dice venían a hacer un concierto musical. Que el pelo, la onda, como estábamos vestidos, era motivo de cárcel. O sea que en esa época, que yo siempre lo digo, el tipo que estaba vestido de rockero era rockero. ¿Qué haces, loco? ¿Te das cuenta? Pero mira lo que me hizo este tipo, loco. Pero si esto no me lo merezco, vení para acá. Si yo fuera otro tipo, ¿sabes lo que te hago hacer? Te meto en cana. En cana te meto. Taradito. Ya, loco. Haciendo un poquito de historia, era el final de esa dictadura que había empezado con Onganía, Leviton, Lanús en ese cambio de factores, donde cuando estaba Onganía era extremadamente cerrado. Después se empezó a ablandar porque empezaron a ver si podía volver Perón y todo. entonces presupongo que ahí se vio la meta para poder hacer un festival. El rock era como una contracultura que se transmitía de boca en boca. Y yo creo que en este lugar nació el verdadero sentimiento del rock nacional. No es solamente una cuestión de música. En este lugar el rock nacional nació, se reconoció y empezó su camino. Qué locura La simpleza Que está Cruzando el río Este lugar se alza donde fue el tercer festival barroque que fue el último de la primera etapa, de la etapa histórica de los barroques. Ir a ver recitales de rock o un festival como el barro que era como una especie de popeya y la gente estaba dispuesta a atravesar selvas y arroyos para ir. Y el escenario estaría acá. Por eso se ve la punta de ese edificio. Tuvimos que hacer un plano de difusión de todo lo más que pudimos porque nadie conoce este lugar que queda detrás del cementerio de la Chacarita al lado de las vías. Y así fue como pudimos difundir que la gente llegara a este lugar extrañísimo donde hicimos el festival que se ven en la película. Anda pesando Mi sueño sin destino Mi barra envuelta lo que pasa es que la construcción antigua cuando entraba no se ve eso no está eso no está acá donde está el estadio bueno lo que es esto ahí estaba el escenario tal cual sí porque estaba muy cercano a ese edificio ahora sí me ubiqué el escenario quedaba por acá como medio perpendicular a la vía quizás en ese ángulo vaya uno a saber. Todo el mundo piensa que cuando ve la película que soy la primera persona que entra al recinto al lugar y bueno eso no fue así porque bueno yo estaba desde antes y justo le fui a decir un recado que me mandó Ripoll al sonidista a Teddy cuando yo vuelvo desde el escenario hacia el frente que era este Aníbal Lucet me dice volvé que te tomo como que sos la primera persona que entra al lugar Larga vida al sol Larga vida al sol Larga vida al sol tuvimos que limpiar el campo pasarle una topadora construir los escenarios llevar la luz eléctrica porque no estaba cerca montar el escenario sin una calle al lado lo cierto es que tuvimos que irnos a un lugar impropio a un lugar escondido en la capital que no se sabía cómo llegar pero ahí hicimos este festival donde hubo actuaciones muy importantes como por ejemplo la de la pesada o por ejemplo casi el debut masivo de un dúo que hasta ese momento era muy pequeño que se llamó Sui Generis y ahora va a actuar ya mismo Sui Generis un grupo también muy flamante de la nueva camada espero que sigamos así tranquilos y en paz hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad guardaba todos mis sueños en castillos de cristal poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos yo cuando nos dijeron que íbamos a grabar el disco el primer disco de su jenny vida el productor jorge alvarez si voy a intentar meterlo en el barro y tocar en el barro que era tipo guau palabras mayores y sobre todo nos dijo algo dice encima van a filmar una película yo lo firmé con tres cámaras y no tan técnicamente preparadas como están las cosas pero se hizo con mucho mucho buena voluntad los músicos me conocían tenían confianza trabajé con jorge álvarez leído original y después las propuestas eran de los músicos hay cosas que creo que realmente son joyas su generis yo no lo conocía su generis pero me acuerdo que jorge álvarez y el gordo pierre me venían a decir poner este conjunto que es bueno y yo lo puse pero ese era el festival que marcó en el comienzo y encima coronado con una película por suerte hay un documento gracias a aníbal lucet gracias a daniel ripoll porque sin ellos no hubiera habido nada de todo esto creyeron en nosotros estaban tan locos como nosotros no sé pero es increíble que exista esto creo que es el primer largometraje dedicado al rock o sea que eso le da como un valor este pionero muy importante no que aparezca gente dentro del periodismo dentro de de lo fílmico que registre estas cosas este me parece que está bueno porque crea un antecedente no es cierto de algo que ha sucedido y que va a ser muy importante cuando pasa el tiempo no el nombre hasta que se ponga el sol en realidad era el eslogan que siempre tuvo barro porque solamente nos permitían hacer el festival mientras hubiera luz solar la imagen fuerte que yo más quería ver era billy bon y la pesada porque era una banda que sonaba sobre todo esto yo tenía mucha admiración por alejandro medina la tengo como bajista y a mí me encantó me encantó la actuación existe tonto tonto y el billy despedía una energía así tipo y era un yo lo veía como un rebelde absoluto de cómo se vestía y todo era para esa época era lo más y la banda sonaba súper bien no 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 vi. Me acuerdo que fui, que tocó Sui Generis, que tocó León. Y después, no sé, unas semanas, meses después, no me acuerdo, estaba en Plaza Francia. Y bueno, estaba ahí y de repente aparecen unos tipos, una camarota gigante, como las cámaras de cine de la época, y me pregunta si me puede filmar. Yo le dije que sí, qué sé yo. Entonces me filmó, me filmó a mí, me filmó a Claudio, a mi amigo, filmó toda la escenita que estábamos ahí y se fue. Y después, qué sé yo, no sé, me olvidé de todo eso y al año siguiente voy al cine a ver la película Roca hasta que se ponga el sol, que la promocionaban como que era la película de este festival. Entonces yo fui y dije, bueno, estuve en el festival, claro, voy a ir a ver la película, qué sé yo. Y estaba ahí sentado en el cine Atlantique en Olivos y de repente me veo ahí en la pantalla gigantesca y claro, y ahí me hizo click de que habían sido esas tomas que habían hecho en Plaza Francia. Tenía la menor idea. Daniel Ripoll, vos que organizaste el festival, ¿cuál es tu síntesis? Mirá, yo creo que la síntesis de todo esto puede parecer como si fuera una lucha para tratar de imponer un tipo de música, pero más profundamente es la lucha de toda una generación para expresar cómo piensa y lo que quiere del país y de sí mismo, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Por eso están aquí todos juntos. La música y los grupos que están aquí, que son amigos míos aparte. Una forma de vida aparte, o sea, la música es lo principal. Una música clásica, la que me toca, qué sé yo. Es decir, toda música que no sea basura. Sentís agresión en la calle, yo pienso que ya no es agresión, viste, es demasiado directamente. Sí, estábamos ahí, nos vinieron a hacer preguntas. Y yo dije lo que me vino a la boca, que era un jetón de 20 años en esa época, imagínate. El primer grupo que para mí tiene cierta trascendencia es Almendra. Hubo alguien que hizo rock que se llamó Sandro. Sí, pero no sé, fue mucho antes, viste, si era el rock and roll cuadrado, no el rock del que se habla ahora, viste. Ramsey 7. Tanguito, Mata. Está bien, a mí me gustaba lo que hacía, es decir, aunque mucha gente lo niegue. Nos unía la música, el deseo de escucharla, de poder, me imagino que la palabra que resume todo es libertad, ¿no? De no comprar lo que nos vendían, que era la escala musical y todo ese tipo de cosas. No había muchas maneras de escuchar la música que nos gustaba, salvo en vivo. Pero éramos tan pocos, nosotros creíamos que éramos tan pocos, que estábamos todo el tiempo pendientes de que salga un disco, de que, ojo que fulano se compró una Gibson. Hay que tener en cuenta que en una época donde no había internet ni nada por el estilo, pero no solo no había internet, no había radios donde se pasara rock, no existía el rock en los diarios tampoco, ni hablar de los suplementos de música de los grandes diarios, como el No, como el Sí, que aparecieron recién en la década del 80. Además no era solo música, eran películas, eran libros, eran dietas, maneras de vestirse, o sea, a mí me gusta llamarlo la cultura rock, ¿no? Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el santo en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana, fracasco hoy. Y el público, el tipo de público, era un espectáculo verlo, porque realmente ellos mismos eran un espectáculo. Cómo se vestían, cómo actuaban, había un espíritu de hermandad, había como una especie de sentimiento de unión, aunque no nos conociéramos, aunque no sabíamos lo que el otro tipo pensaba. Había algo en el aire como que nos unía de una manera fraternal. Verdaderamente sentíamos un espíritu de libertad, que eso creo que era lo que más disfrutábamos. No teníamos VIP. En los festivales barro nunca hubo VIP. Siempre hubo backstage, pero no teníamos VIP. Así que acá estábamos todos mezclados. Y aquí estoy yo, y acá está Luis Alberto. Y esto es parte del público, por acá está Delmiro. Estábamos todos juntos. La música era algo que ocurría. Era como la excusa, como un condimento más. Si querías, te acercabas y escuchabas que tampoco había apogo, ni apretujamiento, ni nada. La gente iba y venía, se desplazaba por el lugar. Todo era muy pacífico, porque además justamente la consigna era la paz. Mi mamá llevaba milanesas para el backstage, que son famosas en el ambiente musical. Y nuestro sonidista, Plomo, que va sonidista, el sonidista era Terry Gorman, nuestro Plomo, que era D'Artagnan, que era amigo íntimo de Black Amazas, llevaba panqueques. Y desde ese show de aquí, yo pienso que mucha gente, mucha gente le cambió la vida. Yo pienso que eso fue lo más importante. Nos cambió la vida a todos, porque fue un hecho histórico. Nadie de todas las personas que estuvieron acá se puede olvidar de esto. Todo eso se podía hacer porque estaba fundado en el amor. Había un amor desbordante en cuanto a lo que nosotros hacíamos y en cuanto a lo que el público sentía por esa hermandad que flotaba en el aire. Yo me acuerdo de Gabriela, porque se armó como una toda... una cosa así muy hippie. Ella era la única cantante femenina del momento. Entonces todo el mundo estaba viendo a ver qué hacía una cantante femenina de rock. Gabriela era la mujer de Delmiro. Y ya mismo la primera cantante de rock argentino, Gabriela, que va a estar acompañada por Lito Nevia, por Moro y por Delmiro Molinari. Y Pinallo también. Y en una campesina del sol cuidando su maíz uno con sombrero de paja latió surcos de tierra fresca tenía él golpean los parches de mi pecho bailan descalzo su cosecha al sol y este otro grupo así muy fuerte que me acuerdo de haber visto fueron los Arcoiris. Lo de Santa Olalla era muy fuerte también. Era muy sorprendente. Porque una cosa fue que los músicos vinieran a tocar, otra cosa es que la gente viniera y otra cosa es que todo eso se consolidara. Y yo creo que lo que trascendió fue el hecho, no la música. El hecho de haberlo hecho, es decir, se consolidó como una realidad, como una performance, como un acto. Hicimos un acto. Barrock fue la consolidación de la idea. La gente se encontró toda junta, los músicos se encontraron toda junta y dijeron una palabra, podemos. Podemos hacer una música y tener una cultura social que se anteponga a la música que pasa en las radios. Era una idea muy fuerte la de, digamos, juntar los grupos más representativos de lo que era una contracultura en un lugar donde a su vez el público que formaba parte de esa contracultura convivía pacíficamente durante un día o durante varios días. Fue muy significativa para nuestras vidas. No solo como músicos y como intérpretes, sino como personas. Yo pienso que eso fue lo más importante. Nos cambió la vida a todos. Porque fue un hecho histórico, un hecho realmente histórico. Si tengo que poner en el podio de tres cosas en mi vida, está en el podio de las tres cosas que más feliz me hicieron en esta vida. Me parece que es una generación que comprende que uno puede hacer en la vida lo que quiere sin faltar el respeto a nadie y ser feliz. Se demostró que podíamos vivir perfectamente en un ambiente de libertad y en paz. Ya se presentaron los grupos más importantes del rock y Arcoiris está terminando su actuación. Pero eso no quiere decir que se termine el festival, aunque ya se haya puesto el sol. Nos vamos a encontrar nuevamente con toda seguridad porque el rock está en todas partes y en todos nosotros. Chao y muchas gracias. Larga, muchacho, tu voz, joven, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Larga, muchacho, tu llanto, joven porque surge de tu sangre que aunque tenga que estrellarse contra un paredón que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Hombres de hierro que no escuchan la voz hombres de hierro que no escuchan el dolor.